¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar un medicamento? Todos somos conscientes de que los medicamentos son un pilar básico del tratamiento de las enfermedades. Pero quizás no seamos tan conscientes de que investigar y llegar a producir un fármaco es un proceso largo, complejo y costoso. Largo porque se emplean entre 10 y 13 años para su desarrollo. Complejo porque requiere la implicación de profesionales con un alto nivel científico y porque solo uno de cada 10.000 compuestos llegan finalmente al mercado. Costoso porque la inversión de las compañías es muy elevada, unos 2.500 millones de euros por medicamento. El descubrimiento de un nuevo fármaco comienza en el laboratorio. Los investigadores identifican una diana, el objetivo al que se dirigirá la nueva molécula o fármaco. Solo 250 investigaciones de cada 10.000 superan esta fase y llegan a la siguiente, la preclínica, en la que se ensaya el compuesto en organismos vivos. Solo 5 de cada 250 fármacos llegan al siguiente paso, el ensayo en humanos, la fase clínica, en la que participan voluntarios sanos o pacientes. Primero se evalúa la seguridad y la eficacia del medicamento en pequeños grupos antes de ensayarse en grupos numerosos. Una vez en el mercado, se continúa vigilando el comportamiento de ese medicamento. Al final, solo una de cada 10.000 investigaciones acaba concretándose en un nuevo medicamento, más de una década después de iniciarse el proceso.